Hola buenas aquí Glenfield, bienvenidos a The Aventura Espectacular en Ark Survival volvemos con Ark volvemos con ganas vamos a ver si podemos completar por fin una serie vamos a jugar en lo que es single player vamos a jugar lo que es en privado si servidor privado porque ya estoy cansado de servidores o sea muy malas experiencias con los servidores mi servidor personal el servidor que yo tengo contratado lleva dos semanas que no he podido actualizarlo por consiguiente no he podido entrar a él vamos a coger esto vamos a coger esto campfire sleeping bien que más que más podemos coger por eso estoy un poco cansado del tema de servidores así que lo que vamos a hacer es hacer una serie completa en lo que es aquí servidor privado y a partir de ahí pues vamos vamos con todo a partir de ahí pues ya ya veremos con el tema de servidores voy a experimentar un poco con los mods también si no lo sabéis pues han implementado bastantes mods bastante diferentes yo he puesto los que más me los que más me han llamado la atención no es que sean a lo mejor los mejores pero realmente creo que son bastante bastante buenos vale tenemos esto de momento vamos con esto ya no sé ni jugar dios mío pues eso vamos a intentar completar la historia a ver si podemos he puesto los ratings por 10 el tema en por 50 a ver si si se domestica lo suficientemente rápido y bueno ya os digo pues veréis novedades con respecto al veis que cogemos una piedra es por 10 veis novedades con respecto a lo que sería el arc de siempre las normal falta que nos faltaría madera por qué pongo por 10 porque así no es un coñazo vale vamos a ponerle un poquito de peso ahí estamos unos spears vamos a tirar cositas pues ya os digo estoy bastante cansado en cuanto al tema de servidores incluso en los servidores oficiales que se supone que tienen que ser que se supone que tienen que ser fiables y se tienen que ser buenos pues en el que estábamos hardcore simplemente nos desapareció el personaje y chimpum o sea que es como y entonces pues bueno al final decidí vamos a vamos al single player vamos a intentar hacer pues una ups una serie completa de principio a fin y ya bueno pues una vez completemos una de estas series pues ya si nos montamos un servidor si vamos a un servidor o lo que sea pues ya ya veremos no pero de momento vamos a descansar un poco de de tanto rollo no muy bien pues nada ahora vamos a buscar una ubicación estamos en el mapa por cierto carrillo es un castillo supone que hay montado por ahí pero en este servidor no está o sea que no sé si hay forma de acceder a los puntos vale estamos aquí iremos hacia vamos hacia el norte nos quedamos por aquí es que por aquí creo que hay una una cueva a lo mejor nos convendría señor todo que niveles 29 vale ya sabemos que hay niveles 29 perfecto pues eso tal vez sería buena idea quedarnos por aquí en el hueco donde está donde está la cueva a montar nuestro campamento sería una buena idea la verdad este creo que es el hueco donde está el la cueva entonces podemos aprovechar este hueco de aquí limpiarlo y tal vez montar aquí lo que es nuestro nuestro campamento no sé tal vez sería buena idea montar aquí nuestro nuestro primer campamento hombre estando al lado de la cueva la verdad es que mola bastante no sé que podemos vamos a subirle el peso vamos a empezar ya quitamos esto por aquí esto por aquí simple pet y el casco a nivel 8 nos falta un poco vamos a a subir de nivel supuestamente esto tiene que ser fácil 45 9 necesitaría así de primeras falta fibra tengo ganas de subir ya y hemos conseguido no hemos conseguido porque no he esquilado a los otros espérate vamos a por el por el hilo no hemos conseguido nada porque a los otros no los he esquilado vale ahora ya podemos hacernos esto vamos a hacernos un poquito el equipo normal y corriente pues bueno os voy contando la idea pues nada es conseguir uno de cada dino un dino de cada para empezar una vez tengamos un dino de cada nos haremos las cubas y terminaremos con lo que viene siendo pues el boss final no sería así a grosso modo la idea de de lo que tengo de lo que tengo pensado es así tal cual más o menos si está bien que vamos a hacer una base bastante bastante curiosa bastante interesante no creo que sea esta 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 será una base diremos que provisional yo creo que sí vamos a llamarla provisional vamos con el primero a ver qué qué tan qué tanto tardaría creo que tengo carne suficiente para el hilo está acá aquí vamos a tirar algo de esto bajando la comida va bajando el torporo pero no creo que hagan falta quiero ver qué tanto sube de una de una vez ya os digo está por 50 el timing o sea que tendría que ser bastante rápido no quiero perfecto no quiero estar perdiendo tiempo domesticando como 40 horas etcétera etcétera quiero que las cosas sean más dinámicas creo que sea más rápido ya os digo si si hasta ahora no he estado no le daremos verdad está a punto de bajar baja 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 si baja lo lo reviento ahí está ahí está a ver si le puedo dar todos es nivel 2 o sea que hay murió ups pobre lo siento lo siento chaval no quería matarte quede muy blandito vale no ha sido buena idea darle en la cabeza pero en principio tenía que aguantar a lo mejor demasiada demasiada tensión vale vamos a hacer aquí la primera en la primera casita en este hueco de aquí tengo por aquí esto vamos a hacerlo espero que entre bien que me falta me falta fibra vamos a hacerlo de 3x3 para tener las primeras cositas aquí empezar a subir y tal de momento ya tenemos al dilo ya os digo vamos a 3 me faltará 1 vamos a completar dinos quiero todos los dinos que hay 1 de cada especie lo quiero si a lo mejor pillamos más de 1 pues bueno pero 1 de cada lo quiero vale que nos va a hacer falta donde te tengo tach vale esto después lo cambiamos por por madera no hay problema pero ahora de momento pues vamos aquí vamos a darle yo creo que voy a hacer un cortecito aquí ya hemos hecho la intro hago un cortecito así preparo la casa y una vez tenga la casa preparada pues volvemos perfecto ya tenemos nuestra casita aquí montada es de zatch bueno empezamos con una casita de zatch ya ves que le hemos puesto pues su techito inclinado aquí espaciosa queda guapo es que yo lo dije os acordáis que yo lo dije que faltaban estas inclinaciones así hace un montón que lo dije también las medias las medias paredes también faltan no sé si alguno de los mods que he puesto las traen pero bueno algo novedades que podemos encontrar sería el barquito este el wooden wrap nos pide 11 puntos de aprendizaje no sé si hay alguna cosita así más cercana pero bueno de momento no lo vamos a graftear lo haremos más adelante mientras estaba construyendo pensaba que bueno que tal vez la base grande la podemos hacer junto al mar buscar algún sitio guapo junto al mar y construirla ahí necesitamos hacer armarios vamos a necesitar madera y fibra vamos a por ello rápidamente y vamos a buscar a nuestra siguiente nuestra siguiente mascota que va a ser una tortuga creo que es en la escala pues sería lo siguiente lo más sencillo de localizar vendría a ser una tortuguita vamos a hacer otro pero necesitamos madera cogemos otra subir de nivel subiremos bastante rápido o sea no creo que trataremos mucho en subir de nivel 17 este será el 18 vamos a ponerle melee damage perfecto ya tenemos nuestros nuestros armaditos lo vamos a colocar aquí en casita esta yo creo que la vamos a dejar así de zatch tal cual y a la siguiente pues la construiremos pues posiblemente la construyamos de piedra de piedra y madera pero esta bueno esta la vamos a dejar así esta será como una avanzadilla contra contra la cueva no sé si hacerle un pequeño cercado para tener animales aquí vale vamos a guardar cosas por aquí guardamos el metal piel si vamos a guardar la mitad de la piel carne vamos a guardar la carne esta para que se vaya pudriendo vamos a crear algunos narcóticos así ya que tenemos algo de carne podrida que más vamos a guardar zatch tenemos zatch vamos a guardarlo y el resto pues bueno podemos echar la piedra adentro ahora cogeremos más y ya está yo creo que las semillas también por si acaso como he dicho vamos a ponerle melee damage yo creo que algo de oxígeno también llegaremos a 120 melee damage y después ya estamos a nivel 19 ya vale en el próximo pues ya podemos hacer flechas narcóticas de momento pues vamos a por nuestra tortuguita ya os digo vamos vamos por faena o sea no nos vamos a perder el tiempo aquí tiene que haber alguna cerca o sea no creo que haya muy lejos de aquí alguna ah delfín delfín todavía no uh uno verde vamos a ver que hay este lo tenemos cerquita a ver que mire que mire en la lejanía si este la verdad que está bastante cerca tenemos un pronto por ahí a ver que no nos que no tengamos sorpresas por cierto vamos a comernos algunas berries tenemos berries para para un para parar un tren berries para dentro bueno pues ya tenemos nuestra primera casita ya tenemos nuestro punto de spam de sea si morimos ahí tenemos tenemos sitio tengo ahí es que los los parasaurus se van corriendo y es un coñazo para el parasaurus mejor nos esperamos un poquito a tener a tener las narcóticas que es esto trike nice vale pues ya tenemos a del del trike nos va a venir de coña el del trike para lo que es farmear y mira justo tenemos un trike ahí pues vamos a por el trike para farmear lo que son berries vamos a por el hay alguno cercano no lo sé pero bueno no sé siquiera qué niveles adelante se ha quedado enganchado se va a liberar no se ha quedado la noche supuestamente tiene que pasar rápida no la había configurado para para que pasara rápido ahí está nivel 1 bueno no pasa nada vamos a ver qué tan rápido sea maestra lo que es el trike y qué nos hace falta para el saddle nos hace falta 150 de piel nos hace falta fibra vale ahora iremos a cazar piel bueno casi la mitad de uno de estos bastante bien la verdad no es insta timing pero no está mal vamos a intentar otra no este sí nos fue para eso es nivel 11 no creo que está enganchado anda mira estamos de racha ahí está ahí cayó este también caballeros estamos en racha vamos a sacarle la mitad de las de esta este ya está este uno más y ya lo tenemos pues mira ya tenemos parasol ya tenemos strike así pim pam rápido ya está era macho hembra el trike no me acuerdo ahora Antonio si no si es hembra pues Antonio lo está siguiendo y el parasaur Paco creo que era macho sí vamos a ver si lo liberamos sin partirle el cuello no madera madera vamos a por madera ahí estamos nos sigue el 16 está bien el 16 el parasol está bien y bueno este nivel 1 porque claro si no si no tiene niveles no puede subir perfecto vamos a meterle esto para dentro y no lo llevamos perfecto pues mira ya tenemos dos así pim pam la noche pues ya veis no es tan larga pero tampoco es corta tampoco es vale no existe la noche en el servidor existe pero ya veis que no es una noche de decir vale tardamos 40 años aquí pues lo primero que tendremos que hacer es conseguir esa piel para para el saddle del trike estamos on fire así pim pam vale ya tenemos parasaur ya tenemos y ahora ups vale y digo y ahora nos cogemos un teranodón también fail ha caído piel piel estoy perdiendo aquí piel que la necesitamos para el saddle del trike el trike pues bueno aunque sea nivel 1 lo que nos va bien es para el tema de farmeo de berries así que ya nos va de coña ahora llegamos al nivel 20 con lo que para las narcóticas nos va a venir genial estoy bien ¿no? estoy bien en el sitio pero sí sí ahí dentro es estaba perdido por un momento sigue ¿no? y bueno incluso podríamos hacer una sillita al parasaur y y que fuera nuestra montura de momento sería un punto vamos a regenerar vale pues ya tenemos un dilo ah nos falta un dodo ¿cómo que no tengo un dodo? no me digas que te has quedado enganchado maldita sea nos falta un dodo ¿cómo no tenemos un dodo? es como lo más fácil de conseguir le estoy dando creo que le he metido un machetazo coge esto perfecto vamos adelante level up vamos a ponerle melee damage y ahora creo que ya podemos con las narcotics arrows así es narcotic arrow refining forge todavía nos faltan cinco niveles o sea que el refining forge lo vamos a aguantar dinosaur gate tal vez armadura ¿no? sería sería lo suyo yo digo no sé si cogerme el saddle del parasaur y utilizarlo de montura bueno de momento cogemos esto y listo vale adelante espero que no te quedes enganchado ya otra vez le cuesta yo sé que le cuesta venga vamos hasta que se trepa ya Antoni me falta saber si es Antonio o Antonia se va a quedar enganchado ahí como si como si lo supiera vale es una hembra así que será Antonia ahí estamos vamos Antonia Antonia vamos para adelante vale ya tenemos nuestros tres primeros dinos aquí necesitamos necesitamos flechas narcóticas es decir que necesitamos carne podrida por una parte seis minutos cinco minutos dos minutos vale vamos a dividir esto y en dos minutos tenemos una buena cantidad de carne podrida que ya os digo vamos a ir a a saco matraco no vamos a estar aquí con con chorradillas vale así tenemos esto también vale ok vamos a echarle esto también dos minutos tendremos todo esto de carne podrida y ahora lo que nos faltará será el saddle del trike para conseguir las narco berries mira tenemos varios stacks así que ahí estamos pues ya estáis viendo también el truquillo que supongo ya lo sabrías para pudrir carne más más rápido para conseguirla más más tiempo también es el mismo sistema o sea si yo por ejemplo tengo aquí esta caduca en cuatro minutos dos treinta si yo le paso una que caduca más tarde uno veinticinco se me transforma en cuatro treinta o sea se pasa a la inversa pero si tengo más tiempo y la quiero podrir antes pues la paso en esta dirección entonces el stack baja al más inferior y entonces pues lo distribuimos en uno y al minuto y pico tendremos ahí un montón de carne podrida muy bien el saddle ¿de dónde tengo esto? nos falta piel todavía nos falta fibra vale pues vamos a buscar piel estoy sobrepesado estoy un poco sobrepesado ¿por qué? ¿qué llevo encima? a ver qué podemos soltar un momento vamos a tirar esto esto también claro llevo toda la carne aparte de la carne ¿qué más llevo? las piedras un poco de vamos a pasarle esto aquí esta madera y listo vamos a buscar piel a ver si encontramos algún algún bichín por aquí por la costa di los dodos tal a ver si podemos ¡uh! la tortuga pimpa o sea vamos vamos rápido vamos rápido que de mascotas vamos a por mascotas pimpa 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 ¿tener lo suficiente con esto? no lo sé no sé qué niveles pero bueno de momento ¡what! ¡what! ¿cómo que nivel 104? me va a matar me va a reventar ¡up! de momento pues tampoco me ha hecho tanto daño vale ¿cómo que nivel 104? o sea o sea ¡what! ¿qué? ¿nivel 104? ¿pero cómo puede ser 104? voy a necesitar tres vidas para matar a este bicho quédate quédate y no te muevas no me fastidies que pueden haber bichos nivel ciento y pico o sea ¡eh! que yo me imagino un rex nivel ciento y pico y me voy a cagar encima tío venga quédate ahí quédate ahí sé buena chica quédate ahí la suerte es que no está pegando muy duro esto puede tener 40 millones de torpor así tal cual como el que no quería la cosa pero una tortuga nivel 104 no está mal ¿eh? me pega me pega ¡uy! 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 tenemos un montón de piedras aquí pues estoy pensando que voy a necesitar escorpiones para domesticar los bichos grandes los t-rex y todo eso tal vez sería mejor ir con escorpiones porque el torpor y tal de los escorpiones es muchísimo y claro es más seguro nivel 104 tío pero qué leches yo estoy flipando ahora mismo la verdad 40 horas más tarde voy a cogerle un poco de ventaja tranquilos que esto ya esto ya está ya está casi yo pienso que con 50 o 60 tiros más o 100 claro no recuerdo ahora cuánto era el torpor que provoca un disparo en la cabeza y si tendrá más torpor que vida o sea que podemos tranquilamente partirle la cabeza y que no le llegue el torpor es que nivel 104 es mucho nivel puede estar eso y si no llegará para reparar el tirachina tantas veces venga cae ya maldita cae 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 pues no esperaba yo esta un nivel así de grande la verdad bueno ok ahí cayó ahí estamos vamos a coger algunas berries aquí puede coger berries no voy a coger de de las mayor berries recordar que eran las que más efectividad le daban yo creo que con esto ya sobradísimo pero bueno vamos a romper unas estas a ver cuánto nivel llegará este bicho va a tardar la vida o sea imaginaros que está a por 50 os digo imaginaros que el timing está por 50 es muy bestia es muy bestia imaginaos intentar domesticar un bicho de estos en en un servidor o sea en un servidor oficial te deja la vida ahí literalmente tardas tres días solo en domesticar un bicho de estos vale ya tenemos 71 de carne podrida a ver si le podemos hacer el saddle al trek y eso serán 71 71 narcóticos 71 narco arrows le podemos ganar 50 niveles mirad esta timing 100% más 51 niveles quiere decir 154 porque ese nivel seguro que lo pierde que bestia estoy flipando todavía bueno pues vamos mientras esto se va domesticando ahí tenemos otra otra tortuga a ver que niveles necesitamos piel necesitamos piel a ver si no es un nivel muy alto y esto yo pienso que nos daría la piel suficiente nivel 2 esto es normal o sea esto es normal yo me imaginaba que 90% de los dinos iba a ser esto o sea entre nivel 20 nivel 30 si máximo aquí dices bueno pues vale nivel 30 está bien no está mal nivel 100 madre mía ya os digo es que no me imagino los bichos que habrán por la isla nivel 100 un rex nivel 100 es mucho nivel ya os lo digo o un raptor un raptor nivel 100 nos va a reventar la vida pero 40 veces vale vamos a conseguir piel y queratina wow ya ves vale creo que ya tenemos suficiente para el saddle del trike pues nada nos vamos a despedir aquí que le queda le queda la mitad vamos a buscar alguna algunas berries más quiero que sea todo mayor berries vale yo creo le voy a dejar las major berries y le voy a poner algunas berries más por si acaso 18 major berries ya suficiente saddle del trike perfecto pues a ver si porque la efectividad le baja nada o sea puede ser tranquilamente que le consigamos los 51 niveles o sea sería nivel 155 tengo que a ver a ver los stats 2000 de torpor tampoco es tanto 2380 de vida no está mal no tiene oxígeno no se ahoga la tortuga va a ser que no 375 165 melee damage 100 de movement speed no está nada mal pues eso nos despedimos aquí con nuestra futura que es macho hembra es un macho lo vamos a llamar tomaso el tortugo tomaso pues nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo voy a intentar grabar así como todo lo que pueda seguido quiero hacer esta serie la quiero terminar rápido no quiero estar aquí 40 años intentando hacer la serie etcétera así que vamos a intentar ir a saco matraco puede que grabe más de un episodio por día así que si me comentáis algo en este episodio y en el siguiente no aparece tampoco os pongáis porque puede que tarde un par de episodios o tres pero casi seguro os voy a contestar en los comentarios pues es todo un saludo chao chao chico hija car o y m o chico que o Gracias por ver el video.